Buenas, yo soy Raúl, soy un niño que soy del barrio y bueno, quiero decirle una cosa a todo el mundo. Artículo 43 de la Constitución Española. Se reconoce el derecho a la protección de la salud competa a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establece a los derechos y deberes de todos al respecto. A los niños y niñas de Palmetes se nos vulnera nuestro derecho a la sanidad. Le preguntamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestras abuelas que porque cuando nos ponemos enfermos tenemos que salir del barrio, porque cuando nos encontramos mal, no nos apetece esperar tanto tiempo a tu especulación como de la que tenemos un buen piloto. Llegamos a La Plata y además nos atienden en el centro colapsado de niños y niños. No queremos pasar frío, no queremos pasar calor, no queremos mojar niñas. Y le doy a Gustavo a todos los niños y niñas del resto de Sevilla, si ellos tienen tanta dificultad para que los veo un pedido. Y nuestras y nuestras mayores no condenan. Gracias. 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 Gracias.